He escuchado un escudo Han roto una vez Creo que han arrucido Seguí de escudo abajo He hecho el salante para el CAI Ventana de Solario Sigue el Rapper doble No, más Rapper en Solario Parece que dronean Sof Solario, me he glitcho Conmigo Sof Solario Puedo intentar uno Ha puesto la otra alarma Está dentro el BAC ¿Tenemos pinto a C4? No, no tengo pinto Y otro fuera del balcón Top solarima, en la puerta Y Rnappel, en la oriental Sí, el otro está en balcón Por main No me ha entrado main El otro sigue en balcón Agachado en la puerta de cristales Se ha salido el Rnappel otra vez Se veis Rnappel en balcón No me maten cristales Dos en cristales Dos Otro en balcón Hijo de puta que pusea Tío, el drone es el dinero Hijo de puta que pusea, el drone es el dinero Carregadores Suena main bridge, eh? Creo que he matado al breecher Pero no lo sé Arriba el breech Mira que le he puesto una loonie ahí No, no ha matado al breecher Se están tirando Recuerda que al blitz te puedes congelar Si no necesitas Se está top de main Fuera de main Ey, manda, eh, lo que tiene Está echernola porque han tirado uno Tengo inventado, no? Dispositivo posicionado Dispositivo posicionado Dispositivo postus Top de main, eh? Ese arriba tuyo Elvis Ha entrado Hay uno dentro del punto, eh? Ya tengo el breechillo Hay uno dentro en... vale, muerto Este se la ha colado Top de main Apuesto en el standers Arriba C4 pronto Detonando Puto el de thunder, el standers Puto, puto Activate a runy Blue Activate that Madre mía tío El thunder es malisimo, eh? Ten cuidado No se pone para curarse los pies En blue Estoy con el más No, no, no ha puesto las thunders Blaston blue Pues ahí estás bien Tenemos cámara tuya atrás, obvio No, no Sigue en blue Está rotando todo Ah no, está droneando Ronin Madre mía, la thunder no se entera, eh? Está droneando la thunder, vale? Está droneando la thunder, vale? Va Tío Sí Sigáis Bueno ¿Te gusta tu bravo como personaje o sin más? Sí, está bien Lo que pasa es que solo no vale Tienes que hacerlo con alguien Siempre en equipo, pero si no... Rappel aquí, eh? ¿Dónde? Twitch o algo así, creo que se ha comido un mutter No osculpen Ocho a ver Rappel Tienes que hablo Metana en el baño Enbraba Si, metana en el baño Pinadme el semi-muro Si puede Pucé en metana doble Mi muro es ¿Puedes pinar el planta? La pelea otra vez Plantea aquí Vale Justo rappelando Han abierto Le he quemado las dos a termo ahí Vale, buenísimo Vamos a Eric ¿Cómo estás? Es un mute Hackeado Ha abierto el balcón, la puerta Cristales, hay uno Dentro de punto, otro Semimuro, semimuro Una muerta ¿Cuál es el balcón? Tengo ahí el defu Ahí no marco ¿Qué cojones ha acabado de ocurrir ahí? Me ha asustado y todo La brava no me ha visto Porque el otro se ha puesto en medio ¿Qué? ¿Vste, no meилось? ¿Qué? ¡Toma el evo! ¿Qué fue esto? ¡Suscríbete! En la puerta de aquí, en la habitación. Detonando con Selma. Detrás del sofá. Solarium limpio, baño limpio. Baño limpio. Y piano limpio. No hay nada limpio. ¡Disparando a LV! ¡Fixando Selma! ¡Suscríbete! 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 Lo ves que ahí no lo voy a poder. ¡Librería, en librería! ¡Vale, está en la puerta de librería! ¡Está en la puerta de librería! ¡Está cerrada! ¡Es el Capcom! ¡Está en librería! ¡Librería! ¡Los otros están en baños! Un piano. ¡Librería en su barrio, un Foss! ¿Cómo? ¿Comesas a ver? hay uno en piano y el otro lo ha matado puedes plantar planta ahí para que te puedas coger el rappel si habéis abierto coño no, me mata va por rotación rotación de tu derecha la otra bueno, tranquilo, juega ahí hostia, no es mala esa que buena es buenísima, le has hecho una liada tremenda ahora ha parado y ya no le da no se me habría ni ocurrido a mí rotar así yo creo pero con la cali con dar un balazo vale hay rook, ¿no? hay rook, ¿no? me la pega a la mil ya mi dios oh, la hostia oh, la hostia No, le tienen mira Pues... Está curando ahí Le ha roto I can't tell you Ah no, está Hay uno en piano, otro en ático Hay force, está en Está en la típica Ahora... sí Ahora se mueve La pena el chaval Se ha pegado dos hostias ese Se baja para abajo de Tropeos Se baja por el tercero One is rotating from below No, ese puede Acércate a él Si puedes One rotating from main Maybe he's gonna get the Un agente aliado restante One bathroom One on jungle One on jungle One below main Stairs, stairs The pick from the besides in the stairs Pero claro Pero que haces a mira Es un pillar Es un pillar Hombre, no creo que le pican ya más, no? Es un match point No creo que le pican No creo que le pican los tontitos Aliados Realización de bomba y desactivan Vamos a calderas primero Una breach de men I'm coming Later we rotate, we only open and we rotate back CC Ok Conmigo el C4 Tampoco Tampoco C4 C4 No, la Osea muerta Tampoco 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 Fickeando el otro de Maverick, pin 2, en su cabeza Pin 2 en la cabeza Sigue fickeando el otro de Maverick Está agachado ahora El otro de Maverick Está ahí, mirándote ¿Qué? ¿Le he fallado? Hostia, le he dado el puto marco, no me lo puedo creer Me habrá matado de susto el cabrón Me salta, me ha matado de susto el cabrón Era mi otro ¿Tenemos drones detrás? ¿No? ¿Justo? No, no, no Si rompas el... Este puede ser un botón Sí, claro Buena Tienes que romper la mesita esa para poder guir mucho Otro más pilar, eh Solo guiris, eh Solo guiris There's one more in pilar Un gato por irme aullando Un gato por irme aullando Aquí está dentro No... 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 Esto se lo hace yo creo, eh Pero es que la rotación Con la habitación, qué pena Ay, qué pena El Minas lo hizo bien Están eliminados Y las bombas protegidas Y las bombas protegidas Área de bomba comprometida Planejar de acuerdo Lo hace por cien Lo hace por cien Lo hace por cien Voy a usar un cable porque ya me han visto Ahí no me acuerdo de este ángulo Aquí, cuando se acaba la fombra Con Hatch no hay que abrirla, que es un canteo Lo que hay que abrir es aquí Es muchísimo más disimulado Claro, una cabera con los vans que hay Podría haber ido en Pack Tricky El pincha está en top main de librería Lo que van a abrir, eh Ha abierto un poco arriba del todo Está encima de la moto, ha roto, cabrón Oh, pues sea, cabrón Main, escaleras Ha subido la polla La puerta estaba fuera de main y había uno en bridge Hay escaleras de amarillas Amarillas Azules Azules Se baja para azules La puerta no me dejan hacer La puerta no me dejan hacer Esa es una rara La p*** no me ha ido Uff, vale, bueno Puedes saltarme Tengo la atrás Yo tengo azules Madre mía, me encabe irá desde la beta Uff, vale ¿Qué piensas que sigo en blue? Vaya mareo les he dicho, dios Maestro A maestro Va a la localización de la bomba y la chimia No se te suba la cabeza que tú vengas, cabrón No, no, no No, no Voy a foquear desde la ventana de biblioteca a los maestros Hay uno de la biblioteca No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, no Pues yo creo que en punto ya todos Vamos Sube ese tío así Por dios Lo he visto Lo he visto dentro del tema Porque veo que está todo ya cogido No 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 sé Te lo vas ahí llevando Creo que puedes plantar a Elvix Oh ¿Qué te pasa? Madre mía Lo hace raro Lo hace raro y difícil Ya no creo Me hago al banea tío Está en la habitación Está en el armario En la habitación Buenas NG Hay a match Los guiris eran buenos ¿No ves? Si el helicóptero está ahí abajo Si el helicóptero está ahí abajo Si el helicóptero está ahí abajo ¡Gracias!